Funcionarios adscritos a la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional con el Ejército Nacional llevaron a cabo una diligencia de registro y allanamiento en el barrio Colinas de la Esperanza, al norte de Ocaña, dando como resultado la captura en flagrancia de un joven y la incautación de varias dosis de sustancias psicoactivas. En días pasados en el barrio Colinas de la Esperanza se dio la captura en flagrancia de una persona conocida como alias El Chulo, esta persona se le encontraron diferentes dosis de estupefacientes, entre ellos siete papeletas de bazuco de cocaína y diferentes papeletas de marihuana. Esta captura se dio por medio de una diligencia de allanamiento previa a coordinación con la Fiscalía Local de Ocaña para continuar con el proceso de afectar las finanzas de estos grupos que se encargan del microtráfico acá en las comunas de Ocaña. Esta acción contribuye a mejorar la percepción de seguridad ciudadana y demuestra el compromiso de las autoridades en la lucha contra el microtráfico y sus efectos en la comunidad.